Alex y Sandra en Español Pues, ¿qué coche elijo hoy? ¡Oh, hormigonera! ¡Oh, oh! ¡Hay un problema! ¿Qué hago? ¿Excavador? No ¿Autocrúa? No ¡Allanador! ¡Claro! Si les gusta el vídeo sobre coches, pulsa el timbre rojo ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¡Oh! ¡Ese! ¡Buena elección! ¿Qué es esto? ¡Nueva pedida! ¡Muy bien! ¡Todo hecho! ¡Vámonos! Parece que llegamos ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi coche Brudel! ¡Qué chulo! ¡Me gusta muchísimo! ¡A ver! ¡Y aquí tenemos el segundo coche! ¡Los detalles! ¡Muy atentamente con esto! ¡Magnóstico! 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 ¡Lo hice todo sin problema! ¡Bien hecho! Si te cayó bien el vídeo, suscríbete y pon me gusta.